Hace unos 65 millones de años, la Tierra giraba más rápido. Los días eran media hora más cortos y los continentes que conocemos hoy apenas estaban comenzando a tomar forma. Los dinosaurios habían sido casi aniquilados, la era de los mamíferos estaba amaneciendo y las ranas del tamaño de los gatos era algo totalmente normal. No eran las primeras ranas ni nada. Estas ya habían existido durante 180 millones de años. Con el tiempo, su cuerpo no cambió mucho, excepto por su tamaño. Llega Bilzi Bufo, la rana más grande y mala que jamás haya existido. Los científicos encontraron la primera muestra de sus huesos en Madagascar. Les tomó 15 años reconstruir todo el esqueleto. Paso a paso lo armaron, como si se tratara de un antiguo rompecabezas. Cuando vieron lo que habían encontrado, una criatura enorme con un escudo extraño, le dieron su nombre épico. Es una mezcla de griego y latín y significa rana acorazada del abismo. ¡Wow! Este chico no saltaba de un nenúfar a otro atrapando insectos. Eso sería demasiado dócil. Le gustaba vivir en lugares secos y usaba el estilo de caza de sentarse y esperar. Se mezclaba con su entorno, esperando. Y luego, ¡bam! Saltaba para atrapar su almuerzo. Tenía una cabeza enorme, una boca extremadamente ancha, sé cómo es eso, y mandíbulas poderosas con dientes enormes. Pasaba sus días comiendo lagartijas, mamíferos, ranas más pequeñas y tal vez incluso dinosaurios bebé. A pesar de que era del tamaño de una pelota de playa, tuvo un golpe de suerte. Vivía en Madagascar, a salvo de los grandes y peligrosos dinosaurios que dominaban otras partes del mundo. La armadura de su espalda era casi como un caparazón de tortuga. Daba miedo y era lo suficientemente fuerte para protegerla de dinosaurios y cocodrilos más pequeños. Otra razón por la que fue esa armadura la que ayudó a la rana a sobrevivir era el calor seco. Era capaz de excavar y esconderse bajo tierra, lejos del ardiente sol. Las ranas más grandes de Madagascar en estos días son unas de tamaño normal. Un bocadillo perfecto de media mañana para Bills y Bufo. Muy bien, la rana más grande de la Tierra hoy en día es la rana Goliath de África Occidental. También crece hasta el tamaño de un gato pequeño, pero no está relacionada con aquella increíble bestia prehistórica. Ahora, la rana más famosa del planeta no es otra que la rana René. Pero no es muy grande y no come otros ejemplares de su especie, así que seguiremos adelante. Los científicos descubrieron que Bills y Bufo en realidad tiene algunos parientes vivos, pero no en África. Su boca grande le dio su nombre. Es la rana Pac-Man de Sudamérica. Incluso las ranas Pac-Man más grandes siguen siendo dos a tres veces más pequeñas que sus famosos ancestros. Tienen pequeños cuernos en la cabeza y usan las mismas tácticas de caza de sentarse y esperar. Los investigadores utilizaron estas ranas para descubrir la fuerza de la mordedura de sus parientes prehistóricos. Usaron dos platos cubiertos de cuero. La rana mordió los platos, lo que les dijo a los investigadores qué tan fuerte era su mordida. En pocas palabras, Bills y Bufo tenía una fuerza de mordida de cerca de 225 kilogramos. No está mal, pero la mordedura de un cocodrilo del Nilo es 10 veces más fuerte. Creo que sería buena idea evitar a esos chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron estas ranas Pac-Man a América del Sur? Bueno, hace millones de años, América del Sur, la Antártida y África estaban mezcladas en una especie de pastel continental llamado Pangea. Las ranas podrían haber saltado a través de la Antártida en busca de comida o un lugar acogedor para vivir. Solía ser un sitio mucho más cálido en ese entonces. Esta rana gigante de Madagascar era sin duda única, pero no era el único gigante de la Tierra. Si hubiera estado viva antes, probablemente se habría hecho amiga de Meganeuropsis. Que no debe confundirse con Megan de Sussex. Es el insecto más grande conocido que jamás haya existido. Se parecía a una libélula, una bien grande. Sus alas se extenderían desde tu hombro hasta la punta de tus dedos. Volaba mucho antes de que aparecieran los dinosaurios voladores. En ese entonces, había mucho más oxígeno alrededor. Fue por eso por lo que esta libélula pudo crecer tanto. ¿Otra razón de su tamaño? No había nadie más volando en busca de un sabroso bocadillo de libélula. Tuvo tiempo para desarrollar dientes peligrosos y descubrir cómo volar como un profesional. Megatherium Americanum, la gran bestia de América, era el antepasado de los perezosos de hoy. En estos días, los perezosos tienen una mala reputación de ser súper lentos y un poco aburridos. Pero los del pasado caminaban sobre dos piernas y vivían en el suelo. Este perezoso gigante era tan alto como una jirafa cuando estaba parado sobre sus patas traseras. Tan pesado como un hipopótamo y se parecía a un oso. Tenía garras enormes, pero lo más probable es que fuera vegetariano. Los primeros humanos probablemente lo vieron deambular, ya que recién se extinguió hace unos 10.000 años. Los armadillos gigantes también estaban dando vueltas en ese entonces. Solían ser del tamaño de un escarabajo, un Volkswagen escarabajo. Al igual que los armadillos de hoy, tenían un caparazón enorme y resistente hecho de hueso, el cual era muy pesado. Parecían bastante atemorizantes, pero solo eran vegetarianos inofensivos. Los canguros prehistóricos regulares tenían caras planas y ojos que apuntaban hacia adelante. No saltaban en absoluto, pesaban tanto como un caballo y eran tan voluminosos que solo podían caminar sobre dos patas. Usaban el dedo gordo del pie para moverse rápidamente a través de bosques y llanuras, en busca de deliciosas hojas y arbustos. Incluso podrían haber usado su cola como una quinta extremidad. Aparte de eso, tienen mucho en común con los canguros modernos. Pero Diprotodón, el ejemplar de la familia de canguros más grande jamás descubierto, tenía aproximadamente el tamaño de un rinoceronte. Tenía fuertes patas peludas, como un canguro. Pero a este chico no le gustaba saltar por todos lados, ya que pasaba la mayor parte del tiempo masticando arbustos y descansando junto a un lago o río. Suena bien para mí. El tiburón más grande que jamás existió fue… sí, el megalodón. Imagínate un gran tiburón blanco. Ahora acorta la nariz, aplana la mandíbula y estira esos dientes puntiagudos. Esta cosa era enorme. Tan larga como una pista de bolos y tan pesada como una ballena azul. Lo más probable es que las hembras del megalodón fueran dos veces más grandes que los machos. Y a pesar de que desapareció hace mucho tiempo, su comida todavía existe. Tortugas marinas gigantes, focas, marsopas, ballenas más pequeñas… mmm, delicioso. El megalodón probablemente tuvo la mordida más poderosa de todos los tiempos y era tan grande que necesitaba mucha comida todos los días. Los científicos han encontrado fósiles de megalodón frente a las costas de todos los continentes, excepto la Antártida. Los tiburones no tienen huesos regulares, excepto por sus dientes afilados. Es una de las razones por las que son tan rápidos y hábiles en el agua. Los escorpiones gigantes solían gobernar lagos y ríos e incluso nadaban en el océano hace unos 400 millones de años. Tenían tenazas del tamaño de bolos. Al compararlos con otros escorpiones, calcularon que este escorpión de mar gigante solía ser aproximadamente el doble de grande que un refrigerador, si incluye sus tenazas. Y lo más probable es que creciera tanto por la misma razón que esas monstruosas libélulas. En ese entonces había niveles mucho más altos de oxígeno en el aire. Los antiguos cocodrilos de agua salada eran casi del tamaño de un autobús y tan pesados como un elefante. Vivieron hace unos 130 millones de años y estaban en la cima de la cadena alimentaria. Entonces, ¿qué comían? Prácticamente cualquier cosa que se les acercara un poco. Unos millones de años después de la caída de los dinosaurios, una nueva bestia gigantesca se hizo cargo. Era la Titanoboa, la serpiente más grande que el mundo ha visto. Era tan larga como un poste de teléfono y tan pesada como una jirafa. Se comportaba como una anaconda actual y pasaba la mayor parte del tiempo en el agua, masticando todo lo que encontraba. Y el lagarto más grande de todos los tiempos, el bisabuelo del famoso dragón de Komodo, se llamaba Megalania. Tenía dientes súper peligrosos, equipados con un veneno desagradable. Eso lo convierte en el animal venenoso más grande de todos los tiempos. Algunas de las aves más grandes jamás registradas vivieron hace 50 millones de años. Piensa en un albatros con una boca muy peligrosa. Su envergadura era del tamaño de tres jugadores de la NBA. No fue fácil averiguar sobre estas enormes aves y sus estilos de vida. Los investigadores juntaron fósiles desde la Antártida hasta California. Para compararlos con huesos de especies relacionadas. En ese entonces, la Antártida era mucho más cálida que hoy. Estaba cubierta de helechos y era el hogar de un montón de animales. Marsupiales, ranas, pingüinos antiguos, albatros e incluso halcones. Marsupiales, ranas.